Y para ustedes, es un honor presentarles a los muchachos de la salsa cubana. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo a la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo a la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo a la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo a la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo a la escuela. Se juntaron los caballos aquí, levantó un abrazo, abran vaso, que llegaron los más guapos. Representando a Cuba de una manera sincera, efectuando con habana de primera. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo a la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo a la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera.